Por primera vez en Colombia se podrá homologar el conocimiento, la experiencia y la formación empírica de líderes y lideresas en derechos humanos. Desde la Secretaría de Gobierno estamos convencidos que con procesos como estos visibilizamos y reconocemos a los activistas en derechos humanos, pero especialmente ofrecemos alternativas para construir una mejor sociedad. Estamos en el reconocimiento a nuestros líderes y lideresas sociales por el programa de profesionalización en derechos humanos para la paz y la reconciliación. Es un programa que por primera vez se hace en el distrito, con el cual en una alianza con la Universidad Pedagógica Nacional y con el ICTEX estamos logrando profesionalizar a líderes sociales, homologando y convalidando su experiencia. Para mí esto fue una oportunidad grande, es un avance y una bendición para nosotros los líderes, porque de hecho si nosotros nos profesionalizamos vamos a dar una mejor calidad a nuestra población. Esto va a mejorar nuestra calidad de vida, además de que no solamente nos va a apoyar a nosotros como seres humanos, sino también a nuestras comunidades, porque si nosotros estamos bien nuestras comunidades también están bien. Estamos muy contentos con eso, esperando que eso sirva a fundamentar, a sembrar semillas para una paz sostenible que incluye justicia social, justicia ambiental, justicia jurídica en Colombia.